Y esta noticia que les voy a contar, pues, es en ese mismo tenor de, pues, un cambio. Un cambio que se está dando poco a poco. Y aquí, aquí vamos a esperar a Morena, porque parece que está poniendo trabas en la Ciudad de México. Pero no voy a adelantar juicios y a esperarme hasta que se dé ya la discusión y la votación. Pero la buena noticia en este momento, en este último momento, lo que sí existe es esto que pasó. Pues yo diría, a veces no se les da la difusión que debieran de dársele a estas noticias buenas. Y aquí ya están viendo en su pantalla, pues, juez suspende corridas de toros en la capital. ¿Y por qué es importantísimo? Porque, pues, la Ciudad de México tiene la plaza de toros más grande del país. Y no sé si sea la más grande del mundo. Y es, entonces, si es la más grande del país, por lo tanto, es muy simbólico que en la plaza más grande del país se suspendan las corridas de toros. Dice, un juez emitió el viernes una orden que suspende provisionalmente las corridas de toros en la Ciudad de México y programó una audiencia para sopesar si se prohíben o no. Ojalá y se prohíban. Dice, el fallo ordena que no se lleve a cabo ninguna corrida hasta después de esa audiencia en junio. Se desconoce si la suspensión en estos últimos días de mayo y los primeros días de junio afectará alguna corrida. Pero, aparentemente, si hay algunas programadas en la Plaza México para julio y septiembre. Entonces, vamos a estar contentos con la suspensión. Dirían unos, oye, pero si es temporal. Sí, sí es temporal. Pero, por algo se empiezan. Creo que es un paso. Es alentador. Es positivo. Creo yo que es positivo. Creo que ahora sí. En este tema, muy pocos. Pero muy. Solamente los conservas. Conservas como Cuadri. Como López Dóriga. Muy poquitines. Pueden defender las corridas de toros. Pueden Warrior. Pueden defender las corridas de toros. No, no, no. Buenos días.